No me digas que me quieres, no me digas que me amas Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama Seguimos envueltos en la bellaquera, ey, ey La noche entera, eso de enamorarse no es pa' cualquiera El corazón siempre en la nevera, ay, lo tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío, tú sigues la tuya y en lo mío Buenas noches fue un placer, ey, pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no, tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no, tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy, no te hagas tú eres igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy, no te hagas tú eres igual No te hagas la santa, el perreo te encanta No te hagas la santa, el perreo te encanta No te hagas la santa, el perreo te encanta